Por el crecimiento de la champeta Vamos a cantar esa canción que tanto me peluca a mí Que vive Cartagena y la echa pena Aleluya Paparazá No se le hizo sacar las manos Que te la van a mochar No se le hizo sacar las manos Y que te la van a mochar Que el marido echa un peduón Y te puede lavar Que el marido echa un peduón Y te puede lavar El pibe no la halla papá Y no come de na' El pibe no la halla papá Y no come de na' No se le hizo papá Porque el mente puede lavar No se le hizo papá Porque el mente puede lavar No se le hizo sacar las manos Que te la van a mochar El marido echa un peduón Y te puede lavar El pibe no la halla papá Y no come de na' Y no come de na' No se le hizo papá Porque el mente puede lavar Sácalo 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 Liso, tu puedes achana Liso, tu puedes luchar Tu tes puedes gak Liso, chame Liso, I can eine liso Saca la mano liso que ya en vez te la puedes mochar Ese no hay que la aguante liso y después te la vas Saca la mano liso que ya en vez te la puedes mochar Ese no hay que la aguante liso y después te la vas A ese man ya la miel le genera, no le va a ir pensando No le torqué sujemer y eso que. Não le torqué sujemer y eso que te puede la va Saca la mano liso que ya en vez te la vas Saca la mano liso que ya en vez te la vas vy te laiyoruz sin el peso. Solo la mano liso. Y te va' ropa, y te va' ropa Te va' ropa, y te va' chaca Y te va' ropa, y te va' ropa Te te copa en el sol Palenque, Valenque, que viva Valenque Palenque, Valenque, que viva Valenque Yo quiero aprovechar para hacerle un homenaje a mi pueblo, a Palenque, a mi tierra Así que quiero la participación del público con ese corito que dice así, escuchen Palenque, Valenque, que viva Valenque Dice ¿Como? ¡Cómo! ¡Pero Palenque, Palenque! ¡Qué pido, Palenque! Yumi en Joaquín, Palenque ¡Qué pido, Palenque! ¡Pero Palenque, Palenque! ¡Qué pido, Palenque! ¡Oye mi ser! ¡Pelenque, Pelenque! ¡Qué pido, Palenque! Quédico en el... La-la-la-la Wo 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 Sai la mano risage que Chambé texts de la pueda mochar Si no hay que la aguante limpio y después delaba Ese manuelo viene a candelar, no le vaya bien No le toques su rebalizo que te puede lavar Yo la vi, yo la vi, yo la vi Yo la vi Yo la vi